Bueno, buenas tardes a todos y espero que estén contentos de que hay frío, porque yo no tengo frío, la verdad. Viví en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, así tuvo mucho calor, o sea que tengo tiempo de tener frío un buen ratote, ¿no? Bueno, pues básicamente mi nombre es Humberto Barrera, dedico a hacer roadhacking, y ahorita vamos a ver qué es roadhacking y todo este tema, en la empresa del mismo nombre, Roadhacking México, y muchos me preguntan qué es roadhacking, piensan que si me dan su correo electrónico me puedo ver sus correos, otras personas me dicen, pues ayúdame a quitar la contraseña de Facebook a mi novia para ver si me engaño, todo este tipo de cosas creen que hace un roadhacker o un hacker, y no, realmente eso no hace un hacker, ¿no? Un poquito de mi trayectoria, pues bueno, iniciamos en el año 1998, estábamos trabajando ya para una agencia de publicidad, yo todavía estaba terminando mis estudios universitarios, estuvimos trabajando para Grupo 4 Comunicaciones, una empresa, una agencia que trabaja para Coca-Cola, la marca Coca-Cola en diversas comunicaciones de radio, televisión, prensa, trabajando para algunas marcas ahí mismo, tuve la oportunidad de ser de productor, productor de medios publicitarios, pude hacer una especialidad de marketing digital y de negocios electrónicos, y luego otra que me he intuido en una empresa como MBS, pude aprender un poco más acerca de la producción de medios publicitarios de web, diseño gráfico, diseño digital, etc., ¿no? Entonces ya sabía un montón de cosas, pero no sabía qué tenía que hacer, así que en una de esas me atreví a emprender y empecé a trabajar con una pequeña empresa llamada Halliburton, a nivel de Latinoamérica, y no sabía en qué me estaba metiendo. Entonces empezamos a trabajar para ellos y a otras marcas como el Stray, los Ryan Gamble, como publicistas, como la parte de marketing, y no sabía en qué me estaba metiendo. Tuve un emprendimiento también a través de trabajar para una agencia de una consultora, de los Samsung Consulting and Business Group, estuve trabajando con ellos, y aprendí a qué era ser un consultor para las empresas, me apasionó mucho, y llegué al momento en que quería yo también darle consultoría a empresas, también dar consultoría para que ellos aprendieran y supieran lo que yo estaba investigando, mucho más acerca y apegado a los términos digitales, porque en ese entonces todo el mundo me volvía a ver con cara digital, entonces pensaba que porque traía un reloj diferente, un celular diferente, ya era digital, entonces no. Yo estaba adentrando a maternas de páginas web, servicios intranets, extranets, etcétera, correo web y hotmail eran los más novedosos en aquel entonces, y nosotros ya estábamos viendo nuestras invitaciones de Gmail y Google. Al final de mucho tiempo, también nos metimos a los sistemas bancarios, y muchos me dicen, ¿cómo? O sea, me gusta trabajar a las empresas bancarias, y a las empresas bancarias de transferencias electrónicas, eso tiene que ver la parte digital, y pues nos especializamos y vimos la parte de negocios, cómo hacer crecer a las empresas por el lado bancario, y era un poco disruptivo el tema platicar de eso ante un bancario o ante un banco versus una empresa, y uno acá viendo las necesidades que tiene el empresario y las necesidades que no tiene la banca, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta que había mucha necesidad y que el mundo estaba creciendo y corriendo muy rápidamente, y eso nos obligó a tener que especializarnos aún más. Llegó en los años 2011, cuando me di cuenta que este término, me llegaba a mi vida. ¿Por qué? Porque terminé de trabajar en el banco, y yo dije, ¿ya ver qué hago, no? Pues voy a irme a trabajar en una parte, saqué un currículum, y no cuadraba. Entonces, dije, voy a hacer otra versión del currículum, así como más de producción de medios, voy a hacer otra versión como para web, voy a hacer otra versión como analista. Entonces, yo tenía cuatro versiones o cinco versiones de mi currículum. Entonces, dependiendo del tipo de empresa, yo le entregaba el currículum, y me dije, no entro en un currículum, no entro en una categoría, soy marketer, estudié negociaciones comerciales, luego me fui a marketing digital, etc., y no sabía qué era, hasta que esta tribu, llamada Growth Hackers, creada por Cinellis en el año 2010 aproximadamente, este término acogía a todas las personas que utilizaban metodologías diferentes o enseñanzas diferentes, como marketing, como la parte develop, como la pago, o sea, el desarrollo de código, vaya, o lectura de código, la parte de negocios, la parte de analítica, la parte de relaciones públicas o digitales. Esto abarcaba un nivel de conocimiento muy grande, pero no sabía si qué lo ibas a ocupar. Y Growth Hacking, la metodología nos enseñó a utilizarla en algo bien sencillo, hacer que los clientes tengan más clientes de forma creciente y medible. Y eso fue lo que me ayudó a encontrar este caminito llamado Growth Hacking. Hoy vamos a ver un poquito qué es Growth Hacking, y vamos a entenderlo, cómo podemos innovar. Y como emprendedores, siempre me preguntan, oye Humberto, ¿puedo hacer regresar a mi empresa como Facebook o como Airbnb? O sea, ¿puedo usar lo mismo? Sí, la verdad sí puedes hacer lo mismo. No te prometo los mismos resultados, pero sí puedes hacer lo mismo. Esa es la gran, gran verdad. Y podemos ver un poco aquí de lo que traemos un concepto de Growth Hacking, y muchos me preguntan que si este concepto es el correcto o no. Bueno, no hay un concepto exacto, este es mi punto de vista, y lo pueden complementar, busquen en Wikipedia, los van a enredar más, no importa, regresan a este concepto y van a ver mucho más. Incluva el proceso de programación y estrategias de marketing, y comenzó a adaptarse en algunas startups a nivel mundial para maximizar el crecimiento. Ojo a lo que estoy diciendo, no estoy diciendo para hacerla crecer, es para maximizar el crecimiento. Significa que son startups que ya estaban creciendo. Un dato interesante. Incrementando el número de usuarios con una inversión y esfuerzo mínimo. O sea, es como más con menos, sí, es más con menos. No hay cambio de otro. Muchas de las técnicas son aplicables a cualquier negocio sin importar su tamaño o giro. Y eso es lo relevante. Que muchos me dicen, ah, no, pero no soy Facebook. Yo a mi negocio es hacer helado y ponerle cositas padres. No, entonces no aplico. No, sí aplicas. Se puede aplicar en la mayoría de los negocios. Porque son negocios. Esa es la característica principal. El grow hacking se ha convertido en poco tiempo en la forma más efectiva de conseguir usuarios y transformarlos en clientes. Punto final. No, que es que los estoy enamorando. Sí, es parte del inbound marketing, se enamora. La parte del marketing, la publicidad y la conexión de estas atrae. Pero como dirían los chicos, ¿no? Pero ¿de qué me sirve enamorar? A traer, coquetear, sonreírle. Si no me da un beso. Yo lo que quiero es un beso, ¿no? De la chica o del chico que dice, no, pues, ¿sabes qué? Yo quiero invitarla a salir, pero sí me dice, le gusta el cine. Como que sí, le gusta esa película. Pero no, voy al cine por ella. Yo lo que busco, entonces, en grow hacking es algo que llamamos la sagrada conversión. Es lo que vamos a buscar como growth hacker. Siempre, siempre, siempre. Bueno, el caso es que cuando nosotros evocamos la parte de growth hacking, muchos le dicen, bueno, ¿qué conlleva el aprender a ser growth hacker? Porque es un problema, exacto, gracias. Es un problema porque muchos dicen, ah, tengo que estudiar. ¿En qué universidad me recomiendas estudiar growth hacking? No, no existe una universidad que enseñe growth hacking. Gracias, de nada. ¿Por qué? Porque no es un solo conocimiento. Necesitas tener una mentalidad mucho más abierta de encerrarte en solo aprender. Humberto, ¿qué tuviste que aprender para llegar a la posición, si queremos llamarla como posición, la verdad que no, no me acostumbro a decir la posición, de growth hacker? Bueno, estudié contabilidad en algún momento. Entiendo de activos, pasivos, capitales, balanzas financieras, estados financieros, proyecciones financieras en sí. Conozco la forma en cómo puedes hacer una disminución de intereses del capital. Entonces, temas contables, ¿sí? Ah, oye, tú no haces ser growth hacker o no, pero me haces entender de lo que estás hablando en los negocios. ¿Qué más aprendiste? Bueno, yo también soy músico. ¿Y de qué te sirve la música? No sé, pero me sirve a pensar mucho más rápido. Cada músico que toque, pueda tocar una pieza instrumental con bajo, guitarra, piano, batería, lo que tú quieras, y pueda hacerlo mucho más rápido, te permite pensar más rápido. Y es una habilidad que te permite generar esas aptitudes bastante en ti. ¿Y qué, pero quién sí es? Bueno, vamos a, yo no voy a hablar de mí, vamos a hablar de un growth hacker. Entonces, el growth hacker puede tener esta diversidad de mezcla rara. Ahora, es decir, un data testing, que significa todo lo quiero ver y analizar. A mí me dicen muchas veces, fíjate que tengo muchos clientes y muchos me están diciendo que cambie el producto. Mi respuesta es, ¿cuántos? Dime, ¿cuántos y qué te contestaron cada uno? No, pues muchos. Es que esos muchos pueden ser 10. ¿Sí se dan cuenta? Tiene 20 clientes y son 10. Bueno, es representativo, o sea, 50%. Pero muchos, 10, ¿de cuántos? Ah, pues tengo como 200 o como 2.000 o 200.000. Y 10 te dijeron, eso no es suficiente para cambiar tu producto. Necesito hacer data testing, necesito aprender marketing y aplicarlo y crear marketing. El marketing es una método, es una técnica, sobre todo marketing, lo he hablado como en español. Mercado técnica, técnicas de mercadeo. ¿Y qué es técnicas de mercadeo? Pero son técnicas para aplicar en el mercado y poder convivir con él en el ambiente de este negocio. Atracción, entrevolación, oferta, demanda, ¿sí? Creatividad marketing o creative marketing. No todo el que se diga mercadólogo es creativo, ni todo creativo es mercadólogo. Esa es una regla fundamental. Un mercadólogo debería estudiar mercados. Puede ser creativo al momento de estudiar mercados. Puede un creativo no ser mercadólogo porque no entender nada de los mercados, pero entiende la forma en cómo se conectan las personas. De hecho, los creativos tienen algo que yo denomino LISC. ¿Y qué es el LISC? Es una metodología muy avanzada que he aprendido de parte de muchas personas del planeta Tierra, denominada LISC. Es un acrónimo, se llama Lógica y Sentido Común. La usan. Ese es el problema. Algunos no lo usan. Técnicas de marketing. Bueno, técnicas de marketing. Eso sí, ya está hablando técnicas puras y natas. Hablamos de que si vamos a hacer una entrevista, hacemos un focus group, que si vamos a hacer una oferta, hacemos una mezcla cruzada de productos, etcétera, etcétera, etcétera. Codificación y automatización. Ah, entendemos de que los sistemas también de software, hardware, conviven también con la data y la data se produce por los seres humanos. Entonces, vemos cómo el big data trabaja a nuestro favor. Vemos la parte de UX, improvement. Todo lo que tenga que ver con el diseño de cómo presentamos nuestros productos o servicios y cómo lo reconoce el cliente es parte de nuestro estudio. Porque no podemos decir que un cacahuate se vende igual en una bolsa que en otra bolsa. Y es un cacahuate, pero no se vende igual. No lo percibimos igual. Y tenemos otras áreas como la psicología y la conversión rate optimization. La conversión rate optimization es uno de nuestros, quiero llamarlo como algo sagrado dentro del growth hacking. Muchos piensan, ah, tengo más ventas. Fíjense bien este término. Tengo más ventas. Vendo mil piezas. Y cada pieza la vendo a diez mil pesos. Tengo una cantidad de ventas en un global con mil piezas. Mi pregunta es, ¿qué es más importante, haber vendido piezas o haber vendido diez mil pesos cada pieza? Y lo importante no se encuentra en ninguno de los dos. Se interesa en saber cuál es el porcentaje de conversión que me llegó a que vendiera eso para que yo repita el proceso. De lo contrario, solamente generé un negocio y el día de mañana quién sabe si lo genere. A lo mejor el día de mañana no funcione, ¿no? El growth hacker básicamente, que es la personalidad, como les decía, pues él tiene que poner chamba a esto. Y algunas cosas me dicen a los growth hackers, no, yo no soy así, yo soy más creativo, yo soy más de la parte de espectáculos, yo soy más como científico, y hay de todo, hay perfiles, digamos, acaparados o de un lado más científico, o de un lado más marketing, o de un lado más creativo, no importa. Puede ser un growth hacker, pero tiene que aplicar por lo menos tres áreas principales de todas estas, ¿no? No todo el que se dice panadero come pan, ni todo el que come pan es un panadero. Entonces, sepamos ver esta diferencia, y lo quiero enfocar porque he escuchado en el ámbito del marketing y en el emprendimiento que ya hay muchos growth hackers, y le dije, ah, me encanta la idea que todo el mundo entreguemos en la tribu, ¿no? Pero cuando nos sentamos y hablamos de cosas interesantes, de transacciones, de tráfico digital, de conversion rate, no comprendemos, entonces nos damos cuenta que como no comprendemos, pues obviamente no entendemos y hablamos del mismo idioma, ¿no? Básicamente, vamos a ver un tema relevante, la innovación. Innovación. Me choca la palabra porque la propia palabra no ha cambiado. Todo así, siendo lo mismo, innovación, desde hace mucho tiempo, entonces, bueno, vamos a hacer. Innovation. ¿Qué es innovation? Innovación es una acción de cambio que supone una novedad. O sea, yo cambio y soy diferente. Por ejemplo, estuve viendo, siguiendo las conferencias, y me doy cuenta que muchos trajeron traje y corbata, y yo quise ser innovador, no quise traer corbata. Eso es una acción de cambio, supone una novedad. Ah, sí, este chavo, mira, trae commerce. Ah, bueno, pues posiblemente sea una novedad. Ah, no, no es novedad porque ya lo hemos visto antes. Perfecto, no pasa nada, ¿no? Esta palabra posee un latín, innovation, oins, que a su vez se deriva del término innovo, es hacer nuevo. Ojo con esto, hacer nuevo. Y renovar, que es una forma in, o sea, hacia adentro. La innovación realmente debe ser más hacia adentro de cualquier estructura o entidad, empezando desde nosotros mismos hasta una empresa o un emprendimiento. No puede innovar una persona si no ha innovado el mismo. Y me encuentro, perdón, si a veces soy crítico, soy crítico para mí, si les queda otro, pues les comparto el costal. Pero, pues, yo decía, ¿cómo puedo ser innovador? Mostrando una imagen innovadora en la empresa, tratando de mostrar servicios innovadores, y no me atrevo a cambiar mi empeinado. Entonces, es un pequeño gran problema. Ahora ya me atreví, ya tuve que cambiar mi empeinado, entonces, ya, puedo ser innovador hacia mí mismo, ¿no? Hoy traigo otro, el diferente de ayer. Los innovación es una acción continua a lo largo del tiempo. Esto es bien importante porque en el Road Hacking me preguntan, ¿me puedes dar una consultoría del Road Hacking? Sí, este, ¿pero cuándo vas a cobrarlo? Pues, 10 pesos. ¡Ay, qué padre! Va a ser tres meses nada más, por favor. Pero no son tortillas. O sea, así de, no más dame tres kilos y ya. No, no son tortillas. Es a largo tiempo. Durante el largo tiempo vamos a encontrar cómo innovar. La forma de atraer clientes por medio del Road Hacking. Road Hacking es una metodología, ¿no? Una metodología puede ser la metodología de hacer pozole. ¿Sí? Pozole caniciense, metodología caniciense. Pozole guerrerense, metodología guerrerense. ¿Son pozole? Son pozole. Son metodologías diferentes. ¿Cómo vamos a innovar? Pues, si no lo sé hacer, ni siquiera uno ni el otro, no puedo innovar nada. Si yo intento preparar otro pozole, versión 3.0 de no sé qué, va a ser otra cosa. No va a ser una innovación, va a ser una creación nueva. A lo mejor se ve horrible. Entre otros términos que tienen significado similar y se pueden emplear como sinónimo un adelanto, un reinvento, una reforma, una renovación. Eso es interesante porque el reinventarse y el reformarse constantemente es necesario. Una persona que se genera como innovador sabe que parte de su religión de innovación es renovarse. No hay más. Un emprendedor, ¿cómo puede innovar un producto nuevo si no se entra en la vida de renovar el mismo? Por ejemplo, el día de hoy yo me encuentro ya estudiando la parte de cómo la inteligencia artificial afecta a la toma de decisiones de los seres humanos. Oye, pero ¿qué sabes de inteligencia artificial? No sé, estoy aprendiendo, estoy renovando. Pero no hay nada que meter al gran no sé, tengo que aprenderlo. Pero de alguna manera no tengo que aprenderlo. Innovación, por lo tanto, puede dividirse en estos términos de innovación. La gente me dice, ¿puede haber innovación de qué tipo? Bueno, vamos a clasificar. Si tenemos que clasificar, no me gusta clasificar, pero utilizamos las clasificaciones de todas partes. Vestidos amarillos, vestidos verdes, vestidos rojos, largos, cortos, zapatos negros. O sea, ¿qué están tus zapatos? Innovación tecnológica, innovación empresarial, innovación educativa, innovación disruptiva. O sea, ¿puede ser disruptivo siendo educativo? Sí. Pero una cosa a la vez, por favor. Primero innova educativamente y después puede ser disruptivo. No podemos ser master chef si nunca ha sido chef. No puedo participar en el programa de Miss Universo si ni siquiera ha sido Miss. O sea, no puedo. Bueno, ya en España lo liberamos. Innovación y creatividad. Eso es bien importante. La innovación es relevante porque nuestra vida debe de estar concretamente llena de eso. Un emprendedor, en esta semana emprendedor, en esta semana en que estamos viendo cómo innovar en nuestros emprendimientos, tenemos que reafirmar una y otra vez que no podemos ser, esto sí es, yo lo veo, puede ser criticable. No puedo, no puedo, no puedo percibir un emprendedor si no es innovador. Y si no es innovador, para mí no es emprendedor. Es un chavo que hace negocios. Así como salir, compro tu caja de chicles, me costó 100 pesos, lo vendo a 2 pesos cada chicle, gano 200, gano 100 pesos de capital, recupo 100 pesos por la ganancia, vuelvo a comprar la caja de chicles. Y así, repite decirlo, es un negocio. Negocio que haces, vendo mis zapatos, gano mis zapatos, un copo de zapatos, ya tengo una ganancia. Eso pasa y se creen muchos emprendedores por hacer eso. Y no son emprendedores, son negociadores, son negociantes, qué sé yo, ganan dinero. Esto es lo complejo del World Hacking. El World Hacking como metodología lo único que busca es comprobar la mejor forma de llegar a un lugar por el camino correcto, de menos piedras, de menos costes, y que te genere un mejor resultado. Repito el ejemplo de hace rato y lo voy a complementar. Si digo, ¿qué sería mejor? Tener 100 clientes de 10 pesos o 10 clientes de 100 pesos. ¿Qué sería mejor? Vamos a ver la pregunta. 100, fíjate, fíjate bien la pregunta. ¿10 clientes de 100 pesos o 100 clientes de 10 pesos? ¿Qué sería mejor? Muchos dirían 10 clientes de 100 pesos. ¿Sí? Porque es mucho dinero. Yo prefiero 100 clientes de 10 pesos. Porque esos clientes van a regresar. Y eso es lo que busca el World Hacking. Que sea retornable y que te permita generar un ciclo. Entonces, utilizamos todas estas herramientas que tienen que ver el social media marketing, contact forums, credit requests, ebooks, organic search, pay-per-click, etc. Muchas metodologías y, bueno, más de muchas técnicas de marketing enfocadas para el tráfico y la conversión digital. Entonces, nosotros lo tomamos no como un todo. Por ejemplo, algo que nos encanta es la metodología inbound marketing. Que es marketing a través del sistema de convencimiento muy diferente al marketing push. ¿Qué sería el marketing push? Pues, bueno, publicidad, 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 publicidad. Pero lo ocupamos como World Hacking, lo ocupamos los dos. No nos casamos con ninguno. Sin embargo, lo que sí tenemos que ver es el funnel de adquisición, de activación, retención, referenciamiento y lo que permite que tengamos un revirio. Esto es lo que medimos. Cada fase de esas líneas que ven ustedes es lo que vamos midiendo. No puede ser que yo tenga 100 clientes de 10 pesos, pero que les sea vendida en una sola vez. Entonces, ahí sí sería la pérdida total. Pero al precio yo tenía 100 clientes de 100 pesos, de los cuales el 30% de ellos regresa más de 3 veces. Y de ese porcentaje, 10 de ellos regresan más de 10 veces. Eso se llama métricas. Yo puedo medir cada fase. Y me encanta poner este ejemplo, me chocan muchos de mis amigos, poner el ejemplo que le tengo en el color digital. Y ahí les digo que el World Hacking se aplica a cualquier espacio de la vida. Por aquí Alex, ya sabe, ya conoce el ejemplo, así que no lo digas. Es el clásico de una señora que es sumamente profesional. La señora ya ha pasado por cursos de capacitación para su negocio. Lleva como tres maestrías. Y ustedes la pueden encontrar regularmente afuera del metro de Coyoacán, por ejemplo. La señora vende tamales. Y esta señora aplica mejor Marketing y World Hacking que listo. ¿Por qué? Repito otra vez. Porque se basa en list. Lógica y sentido común. Tan lógico que el sentido común no existe. O el sentido común debe ser más lógico que el mismo sentido. ¿Por qué? La señora, cada vez que dice, bueno, voy a escoger dónde voy a quedarme. ¿Qué crees que escoge? ¿Qué piensa para saber dónde se va a quedar y dónde va a poder vender? Pues, ¿de dónde sale la gente? ¿Para dónde corre el aire? ¿Qué tiene que ver eso, Humberto? Cuando levanta la tapa de los tamales, sabe exactamente dónde llega el aroma. Ojo con eso. Porque tú vas saliendo del metro y de repente te invade el aroma y dices, cinco minutos y me los echo. No, es así de, ya, ya, no puedo, no puedo. No, 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 no. El aroma es irresistible. Y la señora ejecuta acciones y técnicas muy avanzadas de AdWords que lo que hace es que solamente tiene que levantar la tapa y sabe que el aroma es el que extrae, ese es AdWords. Y cuando llega y alguien pregunta, genera Inbound Marketing. ¿Por qué? Porque él pregunta, ¿de qué tamales tiene? No le dijo a la señora, pásele, güerito, mira, aquí tengo esos tamales. No, tú llegas y preguntas, es Inbound Marketing, ¿sí? Todo esto puede ser medido y aunque parezca muy de risa, la verdad sucede porque ni lo que hacen las señoras de los famales lo hacen muchos emprendedores. Todo el tiempo están pagando publicidad, publicidad, publicidad. Y me dicen, oye, Humberto, es que no sé por qué en mi fanpage tengo como 50 mil personas, pero nada más tengo tres likes. Pues tú, tu hermana y tu papá, nada más. Los demás no les interesa, publicidad, publicidad, publicidad. No estamos para eso. Redes sociales no fueron creadas para eso, ¿sí? Si fueron creadas para eso, pues hay otras plataformas más padres que tienen publicidad para que la veas. Innovation. El proceso de innovación llega a pasar por medio de este filtro. Tienes una idea y tienes que planificar. Esto es algo que no hacen muchos innovadores y emprendedores. Está gacho. Es como una lección, deben de tomar como una lección. Tengo una idea. Ah, es que mira, encontré unos chicles que si los mastico y me meto tres a la boca, puedo unflar una bomba. Eso es innovación, Humberto. No lo sé. Espero que no sea innovación. Pero necesitas planificar. ¿Qué vas a planificar? Tu idea la debes de planificar. Y debes de meterla en un proceso. Si tu idea se puede replicar una y otra vez, que tu idea es innovadora para empezar, entonces vamos por buen camino. Si tu idea hoy se puede hacer, pero hoy en mañana ya no se puede hacer, es una idea temporal, innovadora, pero temporal, y tendrás que buscar otra temporalidad para que se cumpla. A lo mejor es tu idea por el momento. Una idea de momento que fue atemporal. En la Ciudad de México, antes del temblor del 85, yo me acuerdo, yo estaba muy pequeño, yo creo. Bueno, este, no existía esto. No existía el concepto de una agua embotellada. Simplemente tú estabas en la escuela, yo estaba en la primaria, y pues llegaba, tengo sed, maestra, déjeme ir al bebedero. A mi vientre llave, y no vas. Y listo, ¿para qué están cargando esto? De hecho, te llevabas gustarnos porque querías agua fría, o querías el agua de sabor, pero fuera de eso no existía, esta industria no existía. Surge el temblor, caen, y ya no hay agua pura por los ductos que se rompen, se contaminan, y entonces surge la ayuda, y dicen, pues suba. Y los primeros no fueron estos, fueron en bolsas. Metían el agua en bolsas que le daban, para ayudarte lo rompías y lo tomabas. Y después dijeron, pues qué lata eso, ¿no? Pues por qué no hacemos una botellita con el agua. Pues ahí está el agua. Ah, padre, listo. ¿Cuánto cuesta? Tres pesos. Y el otro cuesta diez. Y el otro va a costar más. Eso fue una innovación temporal que rompió la temporalidad, ¿ok? Por una oportunidad. Aclaro. Los procesos, y después viene el brainstorm. Ya que hiciste un proceso ahora, fíltralo contra otras personas. Ponlo a prueba. A ver si ciertos hijos captan la idea de que este es agua para tomar. Si hace más de veinticinco años hubieras visto esto, hubieras dicho, ¿qué desperdicio? Nadie va a pagar de eso. Si ya no estás cambiando la llave, ya. ¿Te das cuenta? Pero cuando lo pones a brainstorm, fue cuando la gente dijo, ¡Hey! ¿Por qué no lo hacemos en bolsas? ¿Y por qué no lo ponemos aquí? Y entonces es más fácil traspasar. Y mira, ¡ah, sí está padre! Y lo puedo llevar, lo puedo guardar. ¿Ok? Y la solución se genera. Es un proceso de innovación. ¿Sí? Un proceso de innovación tecnológico, sí. Lo aplicamos con el growth hacking. Esto es donde viene una parte más compleja. ¿Qué hacemos entonces con innovación y growth hacking? Bueno, les voy a platicar una historia muy rápida. Un cliente me busca y me dice, Humberto, tenemos una página, nos llegan como 80 leads, leads, estamos hablando de contactos digitales, y somos tan padres que de los 80, 40 se convierten nuestros clientes. Para mí eso significa 50% de conversión. ¿Quién tiene más? Ah, podrísimo. Ahora, dime qué propiedades digitales tienes en mi página web. Ah, pero no se vende un celular. Pero vende. No, no se vende un celular. Pero, ¿quién tiene un celular en este momento hace cuatro años? Pues muchos, yo tengo un celular. Pero nada más tú, porque estás muy chavo. ¿Qué hace? Bueno, está bien. Ahora, ¿quieres más clientes? Te voy a traer a los chavos. No, pero es que ¿qué puedo pagar mi servicio? Bueno, no lo puedo pagar ahorita. En dos años lo van a poder pagar. Fue un año de convencimiento. Un año de convencimiento. Y cuando le dije, déjame probar que no solamente tu canal de adquisición único, que era pagar publicidad, era el único. Y entonces innovamos y creamos varios canales de adquisición naturales en el marketing. Muchos le decían, eso no tiene nada de innovador. No. Sin embargo, lo innovador fue que creamos cinco marcas sobre la misma marca. Y eso me dijo, ¿por qué? Es tan erróneo, estás bajando la calidad de mi marca. A ver, hijo, ¿me pediste marca o me pediste clientes? No, pues clientes. Tú no me pediste. Me habías dicho, quiero ser el más famoso de mis marcas. Ahora es la estrategia diferente. Entonces creé cinco submarcas que parecieran competencias de él y posesionamos las cinco marcas. Y entonces cuando tú buscabas ese producto, aparecía la posición uno, dos, tres, cuatro, cinco de Google. Y el usuario decía, ¿a cuál le doy? No, este me cae mal. Mejor este. Este yo creo que es más barato. Eran ellos mismos. Y obtuvieron, el día de hoy, 650 leads mensuales. Ah, pero ahora convierten nada más el 15%. Yo le digo, a ver tu conversión, lo que eran muy chidos, el problema de la innovación es que no están preparados para innovar. Y entonces habían puesto a un chico a contestar las llamadas telefónicas. Y cuando incrementaron los días, te dije, ¿y los demás? No, todavía aguante el muchacho. Oye, pero nada más está contestando por correo electrónico, necesitas un sistema. Es muy caro tener un sistema. Peros, peros, peros en 2010 que no podías tener sistemas. Entiendo, oye, un sistema CRM, ¿cuánto crees que cuesta? CRM, un sistema como el de los call center. Sí, profesionalmente cuesta cerca de los 250 mil dólares. ¿Pero qué te cuesta tener uno que te cueste 8 mil pesos al año? Sencillo, es accesible, cualquiera lo puede comprar. Entonces, innovamos. Y estas dos partes son las que buscamos. La búsqueda del crecimiento constante al menor precio posible, anteponiéndolo por lo demás. Si el cliente me busca y me dice, quiero ser el mejor y más famoso, le digo, yo no soy el indicado, busca un brandólogo, busca un marketer de marcas, yo no soy eso. Lo conozco, sí, así como igual se hace el pan en mi casa, pero no me enojo una paladería. Innovación incansable. Si yo hago algo, necesito buscar el punto de innovación. Es mi obligación. Aunque sea el mínimo, lo más mínimo que sea, no importa. Necesito buscarlo. No nos planteamos ni en suelo acudir a medios tradicionales como prensa. O sea, no es tu primer medio. Así que imagínate, llegaron clientes, quieres ser famoso para... Bueno, mira, yo conozco un tema azteca. Espérame, pues estoy buscando un medio que no me cueste. Eso por eso no parece para nosotros. O sea, si lo quieres pagar, pagalo. Yo no me hago cargo de eso, yo estoy viendo un método totalmente disruptivo. Vamos a ver rápidamente ejemplos de innovación y crecimiento. Oye, pero ya son los clásicos. El problema de los clásicos es que lo damos por hecho. Ah, sí, Uber. Uber, ¿qué? ¿Qué hizo Uber? A ver, alguien sabe qué hizo Uber. ¿Qué hizo Uber para realmente crecer de menos a más? ¿Alguien sabe qué hizo Airbnb? Inverto, te equivocaste, ese no es el logo. Ese es el logo con el que empezó a innovar. Ojo, por eso. Este es el logo anterior de Uber, ¿verdad? Ya no usaba ese Uber. Gmail. Si es cierto, ya no usaste ese logo. Este es el logo principal de Gmail. Y ¿saben qué pasa con este logo de Gmail? Se creó cinco minutos antes de presentar el proyecto. Antes de presentar la plataforma, no tenemos logo. Ahí está el logo. Porque tenía Google los colores. Entonces pusieron, ah, mira la G de Gmail. La A, A. Y pusieron el correo, listo. Bien, hasta que salen que padre. Fue innovador porque pegó la gente. Y al día de hoy tan innovador que sigue estando este como el ícono principal. Dropbox. Que si no saben, ya cambia también de logo. Vamos a verlos así como de rapidito. Y ahí vamos a ver. Ustedes pueden ver en qué se basó la parte de innovación. Fue uno de los primeros conceptos VIP. Este es el Road Hacking Day. Es una técnica que compactas. Y dice, voy a vender mi producto y lo voy a hacer a la gente que es VIP. Y voy a generar 10 invitaciones. Solo tus amigos. Tienes la oportunidad de invitar a 10, 10, 10, 10. Solo 20. Y ellos inviten a 10. Y al tener la invitación, ellos pueden invitar a 10. Y así sucesivamente. Muchos dirían, qué lento va eso. Eso se llama dudar del problema de la viralidad. De la viralidad. Somos chismosos por naturaleza. Y más cuando decimos, ah, ya tengo esto. Quiero que los demás sepan. Que yo sí tengo y el otro no tiene. Y eso pasó. ¿Y qué pasó? Que creció bestialmente en menos de un año. Obtuvo muchísimos usuarios. Muchísimos usuarios. Con el registro mediante invitación, primero aumentó el interés de la expectación de los usuarios de poder acceder al servicio del correo electrónico Google. Versus, en ese entonces, ahorita no lo verías como innovador. Pero en ese entonces, el correo electrónico solamente te daba máximo. El Hotmail, un giga de espacio. Y este te daba dos gigas de espacio. Ah, ¿verdad? Y lo más chido fue que cuando ya empezó a crecer, de repente liberó a cinco gigas de espacio. Cuando Hotmail decía, un giga de espacio. Eso fue innovador. El darle espacio a la gente dentro del correo electrónico. Bueno, al día de hoy, si tú te pagas una cuenta de Google, te cuesta cinco dólares mensuales. Es 30 gigas de espacio. Y ya está el pequeño. Ya se están quedando medio atrasitos. Esto hizo Uber en México. No hizo otra cosa más que estar de metiche. Eso es todo. ¿Qué hizo? Pues hubo un problema. La gente dijo, Uber no, Uber no, Uber no. Y él dijo, va, así como dirían antes, el aguacate, ¿no? Ya que es gratis para todos. En el momento de la crisis, ojo, en un momento de crisis, crece tu posición más radicalmente. ¿Por qué? El lema es antiguo y lo encontramos con los publicistas de Madison Square Garden y todos ellos. ¿Cuál es? Si hablan bien, es bueno para ti. Si hablan mal, es bueno para ti. Si no hablan, es muy malo para ti. Así que tienen que hablar. Si hablan mal, te caen, ya me supe que Uber está haciendo esto mal. Ya estás hablando de él. Ya sabes de su existencia. Máximo cuando no tienes mucha presencia. Entonces necesitas mucho presupuesto, ¿no? Ojo con eso. Tampoco lo emplean en un mal plan porque también puede acontecer un contraproducente, ¿no? Aprovechó el nuevo valor de las manifestaciones para hacer una campaña de adquisición de usuarios imparable. Porque dijo, ve, te doy un viaje gratis y puedes invitar a tus cuates. Pum, 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 para arriba. Nada más y nada más que 800% en un mes subió. Aquí está Dropbox. Bueno, aquí está Dropbox. Dropbox te deja espacio, ¿no? Es tu USB portátil que no tienes que andarlo cargando y se te pierde y aprendes toda la información. Entonces, Dropbox, de hecho, fue uno de los temas principales del World Hacking porque Signalis, el creador de la palabra, trabajó para la marca Dropbox implementando estrategias de crecimiento. Y uno de sus puntos importantes fue el referido. Por eso lo digo, se muestra muchísimo por naturaleza. Tiene que ver con la naturaleza. Y le dijo, hey, oye, pues tú tienes 2 gigas de espacio, pero no quieres tener 10. Mira, si invitas a 5 amigos y agarran 2, 4, 6, 8, 10 en sus espacios, esos 10 gigas te los doy a ti también. Entonces, fue empezar a invitar a todos porque yo quería tener mi espacio arriba, yo no quiero traer mi USB aquí, mejor. Y todavía, por si fuera poco, agarró y le dijo a Samsung, oye, ¿no te gustaría que tus usuarios tuvieran 2 gigas de espacio para que guardaran sus fotos y no les atoraran su teléfono? Claro, ponlo, un para arriba, todo el mundo ocupando cuentas. Y eso es como crecieron su número de usuarios. ¿Sí? Increíble. Airbnb. Y este es uno de los temas que siempre me gusta porque Airbnb realmente lo que hizo fue ser rudo, ser urbano. O sea, es como imagínate, lo voy a poner en otro plano, estoy dando una conferencia aquí, me dicen, ah, estás en tele, y en transmisión internacional y de repente pues vienes y tú te paras aquí y te vas a decir, hola, 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 y a ver, no te llamas, y tengo una entrevista, automáticamente tú lograste tu objetivo que te conocieran los demás. Eso pasó con Airbnb. Simplemente dijo, pues, fue a Fraklist y en Fraklist tú puedes subir tus propiedades. Entonces dijo, pues, mis usuarios se colgaron aquí, yo les subo sus propiedades y Fraklist. Entonces, tenían visitas de todas partes y llegó a incrementar muchísimo su base de usuarios que Fraklist, porque fue promedio hacking, o sea, no fue dar de alta uno por uno, sino hizo un aplicativo que cuando me daba de alta en mi página, me daba de alta automáticamente en Fraklist. Y entonces Fraklist no se dio cuenta hasta que dijo, oh my god, tengo muchos usuarios, ¿qué pasa aquí? Y acabo de transferirle todos mis usuarios a la otra página sin darme cuenta. Ya, lo botaron a Airbnb, pero tarde, ya habían incrementado muchísimo su usuario. Crear cuentas entre los clientes y usuarios y que buscaban clientes y usuarios. Es decir, su gran beneficio fue hacer que la gente que buscaba una casa en Fraklist encontrara una casa y ellos pudieran rentar la casa a unas personas que buscaban la casa y así se llamaba. Esos son growth hackers. Son personas que pensaron un poquito más afuera de la caja en algo como, por ejemplo, ¿cómo podría ser un growth hacking para la señora de los tamales? O sea, vamos a innovar, ¿no? Y la señora de los tamales regularmente diría, pues traigo de verde, de chile, dulce, bateca. Ah, puede ser uno de chicle. No, señora, no lo invente, por favor, para innovar la innovación. Pero podríamos hacer invitaciones puntuales en tarjetas de presentación y que fueran entregadas de forma personal en las oficinas. Ay, eso ya lo hemos visto, pero sí, pero no lo haría una botarga llena de tamales. Eso, oye, eso me haría la atención, esa es la intención, ¿sí? O qué pasaría si, bueno, eso ya está muy crazy, que sube una chica a la oficina regularmente repartiendo estas, y tiene un olor a tamales. Dirán, ¡qué horror! Pero todo lo recuerda la señora de los tamales. Bueno, son ejemplos gordos, pero esos son hackings. Hacking es un camino hacia ese punto con menos, un enorme número de pasos. Vas a hacerlo tú caminando, saltando, rodando, como sea, pero lo voy a hacer con el menor esfuerzo posible. Y cuando lo encuentres, por eso es la innovación. Tengo que saber en qué momento y en qué punto voy a hacer cambios. Estas son mis conclusiones. Repito, siempre lo digo, son mis conclusiones. Se las pueden copiar, se las pueden viralizar, se las pueden repetir, se las pueden apropiar, se le ponen su nombre, no pasa nada, porque al final se van a olvidar. Growth Hacking podría ser una, podría ser usada en aplicaciones gratuitas, pero, perdón, podría ser usar aplicaciones gratuitas y tener logros, pero eso no te hace Growth Hacker. ¿Sí? Mucha gente me dice, ya, sí, es que yo conecto la aplicación tal con Facebook, entonces, ya soy Growth Hacker. No, es como comer pan, y saber preparar un pan en tu casa, pero no te hace panadero. ¿Sí? No es panadero el que coma pan. Innovación no es hacer las cosas diferentes solamente, es hacer algo que la gente pensaba que no era posible, o ni siquiera tenía en mente que fuera posible. Eso es hacer innovación. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo sabes cuándo va a caer la bolsa? ¿Cómo sabes cuándo va a subir el dólar o cuándo va a caer el dólar? Si tú tienes información, fíjate bien en esta frase, tienes información que las demás personas piensan que no es verdad y es verdad, tienes un punto de innovación. Solo falta hacerlas, solo piensas, tienes que hacerlo. Growth Hacking debe ser una metodología que toda empresa debería implementar en sus equipos de trabajo, sea cual sea el giro y el área. El área, perdón. Sea cual sea. ¿Un diseñador puede crear Growth Hacking? Claro que sí. Les recomiendo el libro La Metodología de Growth Hacking de Signalis, un libro verde. Si no quieren gastar 300 pesos, pueden gastar 350, lo compran en digital. Si no lo quieren para en digital ni nada, pues entonces pueden preguntar a alguien que yo lo compro y se lo platique. Es un libro de 150 páginas, muy ligero, pero les permite entender por qué la metodología se basa en testing, por qué la metodología se basa en medición y lo aplicas en tu diario trabajo y te das cuenta que empiezas a tener puntos de innovación, de solo aplicar la metodología. Innovación debe ser una práctica continua entre los directores y gerentes de las empresas, solo debe tener una mentalidad generadora de innovación. Los gerentes seguramente dicen claro, vayamos tras ese objetivo y se quedan parados. Muy pocos, ojo, lo platicamos hace un momento, muy pocos me dicen oye, ¿puedo ingresar como un Max Schubert? Claro, hazlo con Max Schubert, vende todas tus propiedades, paga todo lo que pagó Max Schubert, se quedó sin dinero en algún momento, arriesgate la ley y entonces se va a innovar su carrera. Si no lo vas a hacer entonces no vas a innovar igual. Un director puede pedir innovación a su equipo, pero si él no sabe innovar, pues va a tener un gran problema, no va a ser ejemplo en la innovación y eso es un reto, un reto constante. Estos son mis consejos, porque nosotros serán las conclusiones, son mis consejos para todos ustedes los emprendedores, siempre pregúntate y si, pregúntatelo siempre, no pasa nada, está bien loco, ¿cómo puedo hacer mejor esto? Sí, pregúntatelo, ¿cómo debería ser? ¿cómo podría ser? Eso abre la expectativa del emprendedor innovador, emprendedor cualquiera, innovador, no todos. Hago un equipo con gente más inteligente que tú, hay empresarios que tienen miedo de contratar a gente inteligente, no, es que me va a volar la empresa, o el director, no, me va a volar el puesto, no te va a volar nada, sea inteligente contratando gente inteligente, que genere resultados, eso es importante, sobre, sobre invierte en la imagen de lo que vendes, oye, ya invertí, ya tengo esto, me entre más, mira, la imagen, esto es inversión en la imagen, oye, pero en ganas suficiente, no importa, sigue haciendo más, ten muy claro por qué vas a hacer determinado proyecto, sí, vamos a hacer los clientes, ¿por qué? y para qué, dos preguntas, que te van a hacer detenerte, avanzar, ¿por qué? y para qué, y si el por qué está unido con el para qué, dale, me te detengas, tú avientas, te dediquete a empujar, pero si no, entonces detente, antes de hacerlo, invierte en viajar y en nuevas experiencias de tener nuevos, de tener nuevos referentes, México es un buen país, es un referente mundial, pero no es el único, es más, el Congo tiene cuestiones innovadoras que no tenemos nosotros y ellos y viceversa, vayamos a conocerlos, ¿no? digo, es mucho mejor allá, pero bueno, no dejes pasar más de 24 horas a aprovechar la oportunidad de un contacto, conoces a una persona y te dio su tarjeta, con tu contacto en menos de 24 horas con ella, eso es un tip para los emprendedores, el olfato de negocios se desarrolla en las reuniones de ideas, no más gente buscando negocios, ojo con esto, no desarrolles ideas de negocios con gente que tiene ideas de negocios, ¿seguí me explicó? hazlo con gente que no esté rodeada de eso, se generan ideas limpias, si yo digo, Alex, vamos a hacer un negocio de los cacahuates y las pepitas, y él dice, sí, claro, yo tengo una canasta de la regalos, ¿por qué? porque él va a pisar en su canasta y él va a pisar en mis pepitas, pero si yo lo hago con gente que no está rodeada de eso, me va a alimentar mi propia idea de negocio, ¿sí? si todo sale mal, pues ya qué, qué puedes aprender, esa es la clave, no qué puedes perder, es qué puedes tú aprender, ¿qué vas a ver si ustedes han tenido la oportunidad de trabajar en todo esto, estas cositas raras que los lobos, de repente los diseñadores nos hacen y me gusta que los hagan, nada más los puse por los lobos, y pude trabajar en ellos y tuve este, y les voy a decir la verdad, este negocio me costó cinco millones de pesos de pérdida y que lo viene pagando cinco años después, me enorgullece porque me enseñó una maestría en finanzas, una maestría en legal, supe que era un contrato y supe que en los contratos no todo se firma, por eso perdí cinco millones de pesos, y bueno, estos son algunos de los clientes atendidos que gracias a Dios pueden tener un crecimiento formal, van a tener un crecimiento formal, exponencial, y de ellos depende, gracias a Dios no depende de mí, el que ellos tengan más resultados, simple y sencillamente depende de ellos, la metodología fue aplicada, fue aplicada a las técnicas, la forma de crecimiento, pero depende de ellos, y este es un consejo y este es un mensaje directo para ustedes, regularmente me dicen Humberto, si tú me dices algo ¿qué haces? yo no aquí está ya, ya regresó, si me dices tú nada más, tú me dices ¿qué hago? ¿que lo tengo que hacer? sí, yo te digo ¿qué tienes que hacer? el problema es que lo tienes que hacer siempre, siempre, hoy nada más, mañana tienes que buscar una nueva manera de hacerlo, no existe una igual manera de hacer las cosas, si hoy haces lo que te digo puede ser que sea innovador, mañana ya estará, ya no es innovador, necesitas volver a cambiarlo, entonces, ¿para qué me enseñas eso? y a mi gente, a mis consultores que vengo entrenando, siempre les pregunto, ¿qué prefieres tú? ¿que te enseñes dónde y cómo hacer estas cosas? ¿o te obliga a que lo pienses y lo aprendas tú? si no te obliga a que lo aprendas tú, todos los días lo vas a reaprender, vas a encontrar nuevas formas, pero si te enseño hoy, como muchos lo hacen, claro, dinero yo, me voy tranquilo, y tú, hoy eres triunfador, mañana, me lo sé, y vas a volver a pagar otro curso, y a otro consultor, y a otro entrenador, te va a pasar, mi consejo es, no lo hagas, entrena tu cabeza, entrena tu mente, tu forma de pensar, eso es lo que va a ser disruptivo realmente y no va a durar las cosas. Muchas gracias.